La mujer de Antonio padece una enfermedad pélvica inflamatoria de la cual fue intervenida hace apenas unos meses para retirar según los informes médicos un pseudoquiste situado cerca de su ovario y trompa de falopio situada del lado izquierdo. Con un consentimiento quirúrgico para una laparoscopia y una anexectomía en quiste de ovario izquierdo que era lo que en imagen había salido siempre y a lo que se habían centrado los ginecólogos. A pesar de las complicaciones durante esta operación nos cuenta Antonio que la sorpresa viene cuando la doctora ginecóloga responsable le comunica que finalmente se ha extirpado las partes del lado derecho lo que considera una decisión acertada para su salud. Y que le ha quitado el ovario derecho y la trompa derecha. Siempre hemos hablado de la parte izquierda y siempre ha habido una valoración diagnóstico de la parte izquierda. Lo que esta señora o señorita ha quitado, esta doctora ha sido un quiste en el ovario derecho hemorrágico. ¿Qué quiere decir? Que mi mujer estaba dos o tres días antes de su ciclo menstrual. Antonio asegura que el caso de Verónica no es el único en la ciudad y señala que la doctora ha sido denunciada en anteriores ocasiones por otros conocidos. Para Antonio no es justo, a pesar de esta situación, que la profesional continúa activa y ejerciendo su profesión. Que yo no sé si están preparados o no preparadas porque esa persona en concreto tiene una barbaridad, que lo sabemos, de denuncias. Sigue todavía ejerciendo como doctora y sigue todavía operando.